Hoy en día la idea es que todos podamos generar nuestra propia energía para autoconsumo. Desde Córdoba se impulsa un programa para que todas las personas puedan generar su propia energía limpia, por ejemplo, con paneles solares. La idea es llevar la tecnología a una plataforma blockchain. Podrás obtener estas parcelas de energías renovables con la adquisición de un token. Espera, Lucas, ¿qué es un token? Es la representación de un activo digital en el mundo blockchain. Y va a haber tres tipos de tokens. El primero es con la representación de parcelas de energías renovables. El segundo token va a ser monetizable. Y el tercer token tendrá como fin representar el desplazamiento de emisiones de dióxido de carbono en una forma de compensar a aquellos que aportan a las energías renovables. Es decir, que vas a tener un token de tu propiedad para representar la parcela de energías renovables que hayas comprado a través de una billetera virtual para monetizar esa energía que se haya generado para compensar la huella de carbono. Esto fue Conectando Energías, el espacio de Grupo Conectar para conocer más sobre las energías renovables.